Hola, soy Vicky, soy bartender de Bonos Cocktails Barros Móviles. En esta ocasión les voy a presentar un trago que se llama Pin Reload. Los ingredientes para prepararlo son ron, baileys, bocadito marro, leche y azúcar. Es un trago frozen, se prepara en la licuadora. Miro picado, cuatro partes de ron, tres partes de baileys. Después de la derecha. Y azúcar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.